El periodismo es un servicio público. El periodismo es un servicio público. Desde el periodismo más cívico y fiable, que suma sin complejos y sin cortapisas. Queremos seguir reivindicando a nuestros sanitarios y con ellos lo público, lo común, bien gestionado, que siempre merecerá nuestro aplauso y apoyo. Queremos seguir, pero para que Infolibre siga, te necesitamos. Ya lo sabes, nos equivocamos, pero no mentimos. No te mentimos. Y por eso te decimos que un país mejor necesita un periodismo mejor. Tú puedes contribuir haciéndote socio o socia de Infolibre. En la batalla contra el virus y en la batalla por una información fiable, cuidarnos todos depende de la responsabilidad de cada uno. Ánimo. Sigamos juntos.